Un saludo queridos oyentes, soy el profesor Mariano Luis Domínguez, este es su programa 172 de música al alcance de todos. Pongamos en manos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, este trabajo como emisora católica que es esta y como católico que somos nosotros. Continuamos con la música brasileña, su creación, desarrollo y extensión, la samba moderna. Recuerden que Brasil es el país de la samba. Junto con las escuelas de samba, samba enredo se convirtió en uno de los símbolos nacionales de Brasil. Inicialmente el samba enredo no fue enredo, pero que cambió cuando el estado, más bien el estado novo de Getulio Vargas, tomó la organización de los desfiles y obligó al samba enredo a hablar de la historia oficial de Brasil. La letra del samba enredo cuenta una historia que sirve como trama para el desarrollo, la presentación de la escuela de samba. Recuerden en Brasil las escuelas de samba, los zambódromos, ya todo va alrededor del samba en Brasil se usa como masculino. En general la canción es cantada por un hombre siempre acompañado de una pequeña guitarra que se llama cabaco y los tambores surdos, caizas, repiques, etc. De la escuela de samba se produce un sonido complejo y textura tensa conocido como batucada. Las batucadas son grupos de hombres o mujeres con tambores y dando unos ritmos especiales. Comenzó a enrollarse como el carnaval de los ranchos, escuelas inicialmente con mangueira, portela, imperio serrano, salgueiro y en las décadas siguientes con beica, flor, imperatriz, leopoldínse y mosidad independiente hasta crecer y dominar el carnaval de río, transformándolo en un gran negocio con un fuerte impacto en el movimiento turístico. Durante los años 30 era habitual en un desfile de la escuela de samba que en la primera parte sin hacer de esto un samba y la segunda parte los mejores versadores que improvisaban normalmente sambas dejando de los terreiros de las escuelas actual cuadra. Estos eran conocidos como samba de terreiros. Llega la radio. Carmen Miranda en la película de Gangs All Here, la cantante luso brasileña ayudó a divulgar el samba internacionalmente. Desde los años 30 la popularización de la radio en Brasil ayudó a la difusión del samba en todo el país. Recuerda que aquí en Colombia en 1929 empieza ya a tener radio comercial. La emisión ayudó a popularizar el samba cansao, o sea canción, y el samba exaltado, o sea exaltado, subgéneros muy interpretados. El primer samba canción fue Ayo Loio, 1928 con la grabación de Arasi Cortés, también conocido como samba de semestre del año. El samba cansao se ha convertido en la próxima década. Se trata de un ritmo más lento de la música y había un énfasis en la melodía y en general de fase de aceptación. Este aspecto fue más tarde la influencia de ritmos extranjeros en primer lugar por el foxtrot y en la década de 1940 el bolero. El foxtrot es muy famoso, especialmente en Argentina. Escuchemos la primera obra, es Ayo Loio, Linda Flor Yaya. Música 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 y cuando los ojos yo abrí, quis gritar, quis fugir pero yo no sé por qué me llamó, ay o yo, tenga pena de mí, mi señor del buen fin Usted puede verificar cómo el portugués es sumamente musical, dulce, suave, el italiano y entonces se presta para hacer más audible y más bonita la canción el español podría hacerlo también, depende de quién lo cante son de la misma familia, de lenguas románicas el samba de morro, hablan de la astucia, el comportamiento femenino, los barrios de Itugurios el samba canción cambia el foco a la parte subjetiva del dolor y la ingratitud principalmente por el sufrimiento, por el amor y como recordatorio del tema bolero cuando no asume un tono de queja se consideró un subgénero de clase media por excelencia más allá de ayo, lo ha ido a algunos otros clásicos del samba canzón fueron Rizk, No Rancho Fundo, Copacabana, Ningüen me ama, Nadie me ama la segunda obra escuchemos, Ningüen me ama sus compositores más famosos fueron Noel Rosa, Arriba Rosso, Lamartín, Babó, Branguinha también conocido como Joao de Barro, Atabujo, Álvarez otros aspectos destacados de este estilo se dio en Antonio María Custodio Mesquita, Dolores Durán, Fernando Lobo, Enrique Bogueler, Ismael Neto, Pisiana, Rodríguez Batatiña y Adonirán Barbosa este último acusado por satírico escuchemos la tercera obra de Adonirán Barbosa Racema al final de la década de 1950 con la aparición de la Bossa Nova el samba cansado se tornó más hacia la tristeza y dio voz a los temas más suaves como la playa, el mar, el sol, las superficies cultivadas para una nueva generación de compositores como Carlos Lira, Mario Ténez, Roberto Mendenzcal, Rolando Oskoli dirigidos por el poeta Vinicius de Moraes que ya hemos mencionado este tipo de canción utiliza y comparte dos cuartos incluido por la guitarra del cool jazz de Barney Gies y la voz de Julie Londres en el álbum Julie Is My Name pero la ideología del estado novo de Getúlio Vargas ha contaminado la escena del samba de la astucia convertida de Obondação Januário de Ataúl Alves y Wilson Batista llegó a Acuarela do Brasil de Ari Barroso grabado por Francisco Alves en 1939 la canción marcó el subgénero samba exaltación fue la primera canción de éxito en Brasil en el extranjero el samba exaltación se caracterizó por la amplia composición de la melodía y los versos patrióticos la cantante Carmen Miranda fue capaz de diseñar este samba internacionalmente a partir del cine escuchemos una cuarta obra que se llama samba exaltación música culta de talla internacional gracias gracias mi Dios mi escuela es solo felicidad vengan conmigo vengan conmigo vengan conmigo quiero ver la sinfónica nacional de samba del género de la pasión de la magia tocando sentimiento verdadero de carga de fuerza de fiel quiero ver la sinfónica nacional de samba del género de la pasión de la magia de la magia tocando sentimiento verdadero de ser para de fuerza de fiel carpecer renacentir renacentir la bendición de la Virgen de la magia el amor que flanque nuestro corazón montes el ojo como más cuicas y pulsar en nuestra embarcación hacha de viles y albitas un encuentro que alucina el más perfecto samba aquí si no en la ventina Héctor Villalobos fue uno de los intelectuales renombrados que reconocieron el valor del samba con el apoyo del presidente Getulio Vargas el samba ganó estatus de música oficial de Brasil sin embargo esta condición de la identidad nacional también fue el reconocimiento de intelectuales como Héctor Villalobos quien dispuso una grabación con el maestro erudito América del Norte Leopold Stokowski en el Uruguay en 1940 y supuso sombrero Donga Joao da Bahía Pisinguña y Seda Silda Leopoldo Antoni Stokovic había nacido en Londres en 1882 y muere en Wallop en 1977 fue un director de orquesta británico de ascendencia polaca e irlandesa se conocía especialmente por dirigir con un estilo particular a manos libres eliminando la batuta tradicional y obteniendo exquisitos sonidos de las orquestas que dirigía cuando abordemos la música norteamericana daremos cuenta Dios mediante para tratar de muchos compositores y directores de música de fama mundial que llegaron a Norteamérica y se quedaron residiendo allí también surgió en la década de 1940 una nueva cosecha de artistas como Francisco Alves Mario Reis Orlando Silva Simbio Caldas y además Arasi de Almeida Dalva de Oliveira Lisette Cardoso entre otros la quinta obra de Noel Rosa tres apitos de Arasi Almeida clásica y clásica y académica en Brasil la música aborigen no es muy conocida entre otras razones por causa de que el propio territorio de Brasil todavía no ha sido explorado enteramente Brasil es un país sumamente extenso lo vimos al principio con casi 300 millones de habitantes con más de 8 millones de kilómetros cuadrados mucha selva y arriba Amazonas pues que gigantesco con excepción de algunas danzas en las que parece dominar el elemento indígena como la caterete o catira esta música solo es viva en las regiones de acceso difícil en los centros de población de la costa ha cedido el paso al elemento negro que ha dado a la música brasileña su ardor y su riqueza rítmica inigualable así como su percusión extremadamente variada por eso hemos tenido obras durante estos programas muy similares porque la música brasileña se quedó siendo música muy africanizada atabaques tambores marimba caracas cuica gansa o saque saque y reco reco si la catira refleja la música indigna si la modiña así como ciertas toadas evocan la nostálgica saudade soledad en el sentido espiritual de los portugueses casi todo el resto de la música popular revela más o menos la espiritualidad de este resto de música popular y que nos pone a manifestar nuestra individualidad el candombé el shangó y la macumba conservan como el maracatú el residao y la congala su carácter litúrico o dramático el batuque el coco y el lundú son más netamente coreográficos o de formas que combinan diferentes elementos culturales choro marcha axi samba de que hemos hablado anteriormente usted espera en una banda batuque espera que haya voz bonita y lo que hay es mucho mucho ritmo mucho tambor mucho tambor es una música muy particular los primeros músicos europeos fueron los jesuitas establecidos en bahía antigua capital de la colonia de 1549 los padres antonio rodríguez y antonio días aseguraron la enseñanza musical en el siglo 16 padre diego de acosta continuó su obra en el siglo siguiente su dominio la fazenda de santa cruz cerca del río de llaneiro comportaban en el siglo 17 un verdadero conservatorio la capitanía hoy estado de minas gerais fue tambien por esta epoca el centro de una actividad musical sorprendente en el que no solamente componían obras notables los artistas vocales sino donde tambien se estaba muy al corriente de las actividades europeas se conservan obras de cámara de iron de iron preel o querini copiadas pocos años después de su composición de su autor y ya hablamos un dato que hay que retener es que compositores y ejecutantes eran negros o mestizos jose joaquín emérico lobo de mezquita los dos coel lo neto padre e hijo ignacio pereira neves y francisco gómez de rocha pertenecían todos a la escuela de minas y han florecido en la segunda mitad del siglo dieciocho lo que se conserva de sus obras ha sido salvado por francisco corte lang el fuerte y magnífico papel sobre el que se copiaba la música era ideal para contener la pólvora de los fuegos artificiales y la pirotecnia local que había consumido ya una gran parte de los archivos el músico más importante de este periodo es también un compositor de color el padre jose mauricio nunes garcía de río de llaneiro 1767 y 1860 que empezó a componer muy joven y que fue nombrado maestro de capilla en río ya en 1798 compartió con marcos portugal los favores de la corte el compositor y pianista sigismundo de coro 1778 1868 alumno de hagen permaneció en brasil durante cinco años francisco manuel da silva río de llaneiro 1795 1865 alumno de nunes garcía refleja el cambio de gusto musical autor como su maestro de música religiosa compuso una ópera música de salón e incluso la del himno nacional en 1831 los compositores de la generación siguiente se inclinan resueltamente hacia la ópera elías álvarez lobo 1834 1901 domingo josefe ferreira 1837 1916 enrique albert de mesquita 1838 1901 discípulo de barzón en parís el más importante de todos es antonio carlos gómez con campiña sao pablo 1836 escuchemos una última hora para cerrar este programa con las gracias para todos los queridos oyentes que Dios nuestro señor y Santísima Virgen los acompaña